Y bueno, tras las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado, se determinó que Evelyn Aide, esta jovencita de 16 años que fue hallada sin vida ayer miércoles y que contaba con un reporte de desaparición, ofrecía sus servicios sexuales mediante las redes sociales, medio por el cual la contactó su victimario, quien terminó por darle muerte asfixiándola en un departamento tras sostener una supuesta discusión por el pago de sus servicios. La Fiscalía General del Estado determinó que la jovencita desaparecida y que fue hallada sin vida en un departamento de la colonia Rancho Las Varas, se dedicaba a la prostitución y concretaba los encuentros sexuales mediante redes sociales, vía por la que fue contactado por su victimario, quien acabó arrebatándole la vida, asfixiándola. El domingo 16 de octubre, alrededor de las 15 horas, Evelyn Aide, de 16 años, llegó hasta unos departamentos ubicados sobre la calle 16 de septiembre del mencionado sector. Ahí había acordado un encuentro con su cliente y victimario, Alejandro N., un hombre de 42 años, la contactó mediante Facebook desde una semana antes para un encuentro de fin de semana a razón de un pago de 750 pesos. Evelyn platicó sobre el acuerdo a una de sus amigas. Incluso el domingo, le notificó que iba en camino al domicilio en el que Alejandro la había citado. Evelyn se comprometió a notificarle a su amiga cuando terminara el encuentro, pero jamás volvió a comunicarse con ella. Alejandro, el presunto feminicida, fue detenido ayer en el mismo domicilio y confesó a las autoridades que el encuentro sexual se dio de manera normal y que terminaron alrededor de las 18 horas del mismo domingo. En ese momento, tuvieron una discusión, pues cuando sacó el dinero para pagarle a la jovencita, esta le solicitó el doble de la cantidad acordada. Evelyn forcejeó con el hombre, quien la debilitó al colocar su antebrazo sobre el cuello de la menor, ejerciendo fuerza, hasta que terminó quebrando la tráquea, provocándole muerte por asfixia. Las diligencias realizadas en la escena por parte de peritos en criminalística y criminología arrojaron que luego de asfixiarla, el cuerpo permaneció inerte durante dos horas en la habitación y luego Alejandro le practicó necrofilia. En un intento por ocultar el crimen, Alejandro cubrió el cuerpo de su víctima con cal y lo envolvió con cobijas y bolsas para después alojarlo en un tambo plástico, que a su vez selló y guardó en el interior del clóset de su habitación, y ahí lo mantuvo por espacio de dos días, en los que se aisló de sus allegados para no enterarlos del asesinato. La menor no llegó a su domicilio y sus padres la buscaron entre sus amistades, pero al no obtener indicios del paradero de Evelyn, pidieron apoyo de las autoridades al día siguiente. Agentes de la Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas realizaron trabajo en campo y recolectaron varias entrevistas, con las cuales confirmaron que la menor se dedicaba a ofrecer servicios sexuales y solicitaron colaboración de la policía cibernética para hackear sus redes sociales. De esta manera, las autoridades pudieron determinar la identidad de la última persona, con la que la jovencita tuvo contacto, y el martes acudieron al domicilio de Alejandro, pero el sujeto no respondió a los llamados a la puerta. Los oficiales fueron en busca de la pareja de Alejandro, y ella confirmó que tenía 10 sin tener noticias de él, y se ofreció a acompañarlos al domicilio, que horas antes habían visitado. A las 17.35 horas del miércoles, los agentes llegaron al complejo de departamentos, marcado con el número 1634, y se entrevistaron con los vecinos, quienes señalaron haber visto que una jovencita entró a la vivienda de Alejandro, pero jamás la vieron salir. Los agentes volvieron a tocar la puerta del domicilio de Alejandro, y su novia le gritó, exigiéndole una explicación de su ausencia. Fue en ese momento, que además lo cuestionó si ocultaba algo. Al verse acorralado, Alejandro abrió la puerta y confesó a las autoridades que escondía el cuerpo de una mujer en el clóset de su habitación, y fue localizado en estado de putrefacción. Los oficiales detuvieron al presunto homicida, quien todavía opuso resistencia y golpeó a uno de los agentes en un intento por escapar, pero fue capturado cuadras más adelante. Los encargados del caso obtuvieron expedientes clínicos del detenido, quien meses atrás recibió atención psiquiátrica en el centro de salud mental, donde fue diagnosticado como psicópata. En el documento se precisa que los especialistas recetaron medicamento controlado al presunto homicida. Sin embargo, se especificó que no terminó su tratamiento, asegurando que su empleo como repartidor de comida por aplicación consumía su tiempo. En las próximas 24 horas, el detenido podría ser ingresado al centro de readaptación social, una vez que se judicialice la carpeta de investigación que se le abrió por el delito de feminicidio, el sexto que ocurre en la ciudad de Saltillo en los meses recientes. Para Telezócalo, Daniel Revilla.